Uuuuh, que pena por mi De que tal, no me hablen de ella, que la quiero olvidar Ella es un mal trago, que aún no enciende mi piel Y no quiero saber nada más Déjenla, que en las noches me espera Y me duele aceptar Que ya fue mi mundo y que perdí su amor Por quererlo ganar Nada más de ella, que dejó mi cuerpo Una tarde cualquiera Con heridas que duelen, con heridas que siento En el fondo del alma, dejarán una huella Nada más de ella, que dejó en silencio Este cielo de estrellas, con heridas que duelen Con heridas que queman, con heridas que nunca Dejarán de quererla No me hablen de ella No me hablen de ella No me hablen, quisiera olvidarla Dejenla, no me hablen de ella No me hablen de ella, que en su nombre Entre ellas con heridas que duelen Con heridas que queman, con heridas que nunca Dejarán de quererla No me hablen de ella No me hablen de ella Que no me hablen de ella Que no me hablen de ella ¿Cuál es el uso? ¿Eh? El grupo Nada más de ella, que dejó mi cuerpo Una tarde cualquiera Con heridas que duelen, con heridas que siento En el fondo del alma, dejarán una huella Nada más de ella Nada más de ella, que dejó en silencio Este cielo de estrellas, con heridas que duelen Con heridas que queman, con heridas que nunca Dejarán de quererla No me hablen de ella No me hablen de ella Randy, ni tú tampoco me hablen de ella Nadie, nadie, nadie Guaya, guaya, guaya What's up, mey, what's up Mey, what's up, mey Guaya ¡Qué balbara!